En una rueda de prensa junto al presidente de la República Francesa, Nicolás Sarkozy, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha agradecido el apoyo de París en la lucha contra ETA. El Estado de Derecho no está en suspenso, ni en Francia ni en España. Y por tanto, mientras ETA siga existiendo, ETA es una organización terrorista y sus miembros son miembros de una organización terrorista. Sarkozy, por su parte, ha destacado la importancia de las detenciones para Francia. La visita de Sarkozy se produce 48 horas después de las últimas detenciones de presuntos etarras en el país vecino. Las autoridades francesas detuvieron este sábado a tres presuntos miembros de la banda terrorista ETA. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, también se ha referido a las detenciones. ETA había anunciado, como todos sabemos, que dejaba indefinidamente su actividad terrorista, que es razonable que nos salgremos de eso, pero que eso no basta. Y que lo que esperamos todos es que deje de existir ETA. Y mientras, desde el País Vasco, los nacionalistas han invitado a ETA que se pronuncie sobre el cese definitivo de la violencia, ya que los presuntos etarras tenían en su poder material para fabricar artefactos explosivos. A mí me preocupa que pudieran tener explosivos. Y me preocupa, en ese sentido, lo que otros creo que están obligados a decir ante esta circunstancia. El líder de los populares vascos, por su parte, ha atacado tanto a PNV como a PCE. En Euskadi, con el PNV y también en ocasiones con el Partido Socialista y con palabras como las turculluesas, hay una epidemia de batasunitis y hay gente que le gusta siempre competir y está ahí a ver quién saca y es más bruto que Otegi o más bestia que Garitano. Este material incautado a los terroristas refuerza las sospechas de las fuerzas de seguridad de que los tres detenidos integraban el aparato logístico de la banda. La gendarmería francesa seguía la pista de uno de ellos, John Echevarria, quien fue descubierto con otros dos militantes etarras ya detenidos.